Hola Ciner, hoy en un despliegue de nepotismo como corresponde a todo Ciner que se respete, nos abrieron el museo del Comic Con, ahí está miren, para ver sin público la exposición de Amazing Spider-Man Beyond. Entonces en unos momentos voy a entrar haciendo despliegue de soberbia a ver la exposición de, pues ahora se celebra en este año 60 años de la embaraña, justamente, y aquí que es el, estamos en el Balboa Park, miren, así les voy a mostrar un poquito hagan de cuenta que es como Chapultepec, pero bien cuidado, Chapultepec sin Claudia Sheivan, hágan de cuenta este, y sin Gabriel, como se llame el güey este, que dice que es artista, y bueno, y aquí hacen aquí está el museo del Comic, gracias al Comic Con, con sus cosas así como muy prehispánicas y tal, porque al fin de cuentas California es una región muy influenciada por México, como debe ser, y es la segunda ciudad con más mexicanos después del DF, y ahorita vamos a entrar, y ahorita les enseño lo que hay dentro vean ustedes nada más el despliegue de soberbia y nepotismo que tenemos el museo está cerrado, para todo el mundo, menos para nosotros, pero vean no, la verdad es que está muy padre que nos inviten a hacer esto por ser parte de Marvel, parte del proceso y ahí, miren ustedes esta es la presentación del opening son figuras del hombre araña figuras de los personajes video walls y por supuesto una tienda que chingón, que chingón es ser parte de esto hola gente de Ciner, soy Humberto Ramos de Nuevo transmitiendo desde la convención de San Diego estoy ahorita caminando hacia una junta que tengo pero les quiero mostrar un poquito de cómo es la ciudad de San Diego o por lo menos la parte que le llaman Gaslam que es la que está cerca del centro de convenciones esto es el centro de convenciones de San Diego que es desde allá hasta allá es un madral y todo eso por dentro está lleno de madres o sea, juguetes y cosas así y por fuera hay mucha gente que no puede entrar a la convención porque no tienen boleto otros porque les interesa y otros porque hay actividades por ejemplo aquí está lo de Game of Thrones como pueden ver todos los edificios están como esponsoreados por las marcas por las series vean esto ¿qué tal? ahí está dice Shark Week de Discovery Discovery es obviamente la nueva la nueva marca dueña de Warner y de DC Comics y todo que DC Comics no tiene ninguna presencia en el evento este año ¿por qué? porque les sale mal y nada pues camino por aquí el día está bastante solero está bastante chido y como les digo así se vean toda la gente que adentro está lleno y afuera la gente camina y camina y camina si me oyen raro es porque traigo pues a mi máscara es una cosa obligatoria aquí en la en la Comic Con no en todo el país desgraciadamente pero sí en la Comic Con afortunadamente les muestro un poquito de lo que es el Comic Con antes de que abra esto es lo que la gente nunca ve digo tampoco está muy interesante porque entonces es muy aburrido para mucha gente ver cómo se van armando los 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 puestos los boots ¿no? pero esto es más o menos lo que se ve imagínense la cantidad de gente que va a venir aquí este es el 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 5100 y empieza obviamente en el 100 es una es una locura este lugar está gigantesco lo que podemos encontrar aquí pues son obviamente las editoriales Marvel DC este tipo de cosas las estudios de televisión algunas películas que se vienen a promocionar muchos muchísimos juguetes muchísimo arte relacionados con fantasía o con cómics esta es la parte de la comic-con que la gente no ve esta es el la organización el montaje las tripas del evento antes de que suceda la gente está toda loca porque aquí ya son más o menos las 2 de la tarde y ya tendríamos que haber bueno se tendría que haber terminado el montaje y ya debería estar limpiando todo y como ustedes pueden ver todavía hay muchísimas muchísimas cajas en el camino gente este que está armando puestos y esto abre en 3 horas y y al parecer va a va a llegar en safe el asunto ¿verdad? pero bueno esto es la la parte que que es muy muy chida de la convención que pues que no toda la gente tiene chance de ver y como les comentaba hace rato este no sé si alcanza a ver pero ahí se ve al final el el pasillo número 100 y como les mostraba en el otro video la convención llega hasta el pasillo número 5100 entonces así de grande es la el centro de convenciones y así de grande es la convención que todo está lleno hasta su madre esto esto que ven aquí es el stand de Funko no sé si lo podemos grabar o no pero espero que lo grabaré hasta que me corran este Funko es este alguien lo dijo de la manera más correcta no podía encontrar una mejor frase para describirlo Funko es el reggaetón de los juguetes básicamente a la gente le encanta es súper súper famoso súper exitoso por supuesto tienen tienen opciones nuevas aquí las exclusivas que hay en la Comic Con aquí pusieron como una mini ciudad está muy la verdad está una locura está increíble y la gente se va a remolinar aquí para encontrar las las exclusivas esta es la calle 5 donde básicamente sucede toda la acción en las noches cuando acaba el evento en el centro de convenciones este es el gaslam y aquí bueno muchos de los restaurantes son como tematizados les pone en las marquesinas o en las fachadas promueven las series las películas acá por lo visto va a haber un evento relacionado con Harry Potter vean ustedes les voy a mostrar un poquito aquí el nivel de guiqués que existe en este evento toda la gente disfrazada de algún de algún personaje relacionado con Harry Potter nos movemos y por el otro lado estas son las cosas que son como muy lindas del evento por el otro lado del otro lado literalmente de la moneda tenemos este cuate no se alcanza a escuchar bien perfectamente con su altavoz pero este güey lo que está haciendo es predicar en contra de esto es muy común en la comic con cosas al estilo marvel esto que ustedes ven aquí es el infinity gauntlet de verdad aquí estaba platicando con el señor de seguridad hola como está yo también yo también de este mexicano y me estaba diciendo que esta cosa que ustedes ven aquí vale más o menos 20 millones de dólares y esto porque las gemas que están incrustadas en el guante son de verdad entonces ahora por eso ustedes ven aquí que está todo cerrado y no se puede pasar y te piden que te alejes un poco y que seas cuidadoso porque esta madre si vale un chingo creo que vale más que todo que todo el stand de marvel junto y todos nosotros sobre él pues bueno estas son las cosas que pasan en la comic con esa es la cosa que pasa en marvel y marvel rules ahí está y adiós hoy se supone que ya la gente se va pero como ustedes pueden ver no hay manera esperemos que no nos pegue el coronavirus y hoy estoy en esta esquina porque les quiero mostrar esto que está pasando para la gente que le gusta el stand up hay dos o tres personajes que la verdad lo mueven cabrón que la verdad son muy chingones y que llenan estadios literalmente uno de esos es este wey no este wey este wey se llama Paco Herrera y es un es un advenedizo que está intentando hacerse famoso a costa del wey de al lado Paco es mi amigo y lo queremos hacer y el otro wey que está ahí quítate que pinche Paco ahí está el otro wey se llama Fluffy ahí está Fluffy Fluffy es el probablemente una de las mayores estrellas una de las mayores estrellas de stand up en Estados Unidos este cabrón que 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 tiene un super show la neta llena literalmente estadios y hoy estoy en la Comic Con porque pues porque el Paco es su carnal ahí está su firma Paco Herrera esto que se llama la entrega de los Eisner esto es como son como los Oscars de los comics en Estados Unidos y mira por ejemplo en este momento están presentando el premio al mejor letrista y entre ellos está la letra denominado el pato que está presentando el premio se llama Bill Morrison que es básicamente el que le maneja la chamba la parte de cómics que tienen los Simpsons y todo este rayo esta es la comida gratis que nos están dando hoy no está muy buena pero a caballo dado no se debe por mí a caballo dado no se debe por mí y bueno esto es lo que la gente está ahí la gente está ahí atrás y acaba de ganar la categoría mejor letrista y así es la verdad es una cosa como muy aburrida la neta pero bueno estamos nominados justamente que esto era lo que les faltaba mencionar estamos nominados para mejor cómic que este juvenil por French Academy Spary Young y yo seguramente vamos a aportar pero de todas maneras vamos a comer y a beber gracias un saludo a un saludo un saludo y